El mundo entero gozando la fiesta de Navidad El mundo entero gozando la fiesta de Navidad Se pone el mundo sabroso, la gente está por gozar Se pone el mundo sabroso, la gente está por gozar Y cada país con su estilo celebra la Navidad Cada país con su estilo celebra la Navidad Y cada pueblo se entiende que hay el que se goza más Y cada pueblo se entiende que hay el que se goza más A que, a que, a mí me gusta a que Y a mí A que, a que, a mí me gusta a que A que, a que, a mí me gusta a que A mí me gusta a que A mí me gusta a que Saquen el extranjero, la gente son feliz Saquen el extranjero, la gente son feliz Pero mira que vaina, a mi me gusta aquí Pero mira aventura, a mi me gusta aquí Y a mí Y a mí Y a mí A mí me gusta aquí Y a mí 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 Y a mí